...tal cual lo que pasa con la música afrocubana y la salsa o su proyección folclórica. Lo que buscaron fue cambiar la formación, fundamentalmente se nota la diferencia en lo siguiente, cambiaron las formaciones y sonoridades de las grandes bandas. La aparición de la batería como un único instrumento de percusión, prácticamente. Los sextetos, sextetos, quintetos, cuartetos, tríos, como formaciones musicales similares a los conjuntos de jazz de la época del bebop y del hardbop de Estados Unidos. La voz humana como un instrumento más, incluyendo el scat como parte de la función de la voz humana. Las letras comprometidas con la problemática sociopolítica económica o con situaciones producidas por las relaciones humanas. Otras estructuras armónicas, otras estructuras melódicas en consecuencia. La improvisación de todos los instrumentos, como ya dije, inclusive la voz. La inclusión de los cuatro y cuatro y los ocho y ocho de batería. Y una mayor importancia en el rol rítmico de los instrumentos de acompañamiento, como la guitarra, el piano, contrabajo, bajo, etc. Ahí empieza la búsqueda de la proyección folclórica, como hoy la conocemos. El bombo, que antes no se tocaba en una función rítmica, empieza a tocarse en negra con puntillo corchea, negra con puntillo corchea, que fue lo que mostré antes. Lo voy a tocar por la duda. Tratando con el pie de imitar un zurdo. Donde se trata de, en la medida de lo posible, tocar corto el primer golpe y acentuar y hacer largo el segundo. Donde se trata de, en la medida de lo posible, tocar corto el primer golpe y acentuar y hacer largo el segundo. La mano derecha de los bateristas empiezan a tocar corcheas en el platillo, si se improvisa, o en el puente. Y en el hi-hat cerrado, si se está tocando la melodía, similar a lo que pasaba con el jazz. Que con el jazz se toca la melodía normalmente, normalmente, generalmente, en el hi-hat. Y cuando se toca el puente, o se improvisa, se toca en el platillo. Lo mismo hicieron los bateristas brasileños. ¿De dónde sale la mano derecha del platillo? Porque tocar corcheas es esto. Sin embargo, la mano derecha de un baterista no es eso. La mano derecha de un baterista racidero es esto. Y esto es una expresión que tiene que ver con tocar golpes cortos, golpes largos, escribiéndose como en el jazz. Corcheas exactas, pero interpretándolas de otra forma. Ahora, yo quisiera mostrar desde dónde sale esta forma de tocar. Por favor, Pocho, voy a pedir, por favor, a Oscar Vega, Pocho Porteño, para el cual pido un aplauso por su colaboración. Por favor, Pocho, podés tocar en el pandillo, un ritmo de pandillo, a medio tempo. ¡Venga! ¡Venga! Gracias. Gracias. Por supuesto, esto no es lo que muchas veces escucho, ni tampoco lo que los americanos en su momento interpretaron y empezaron a tocar el Posanova Jumping. De golpe lo escuchamos en grandes artistas del jazz, pero ellos creían que era eso. Muchos todavía siguen creyendo que es eso, no es eso. Y como se habrán dado cuenta, estoy tocando en el pandero, lo que el pandero hace, lo estoy tocando en el charles porque son los sonidos agudos y los sonidos graves que tocan el pandero, el tepocho, los estoy haciendo con el bombo. Estos ejemplos no solo son para el hi-hat y no solamente son a esta velocidad. Voy a mostrar diferentes ejemplos. Esto que yo toqué en el hi-hat también se puede tocar. Voy a mostrar entonces que esto también se puede hacer en platillo. Seguimos juntos. Voy a mostrarles. Muchas gracias. Conseguimos con este embarazo. Voy a mostrarles. Voy a mostrar el patrán de la mano izquierda, de lo que fue el gosanova. Bastante conocido por todos nosotros. Un, dos, tres, va. Un, dos, un, dos, un, dos. Un, dos, tres, va. 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 Se pueden hacer corcheas O semicorcheas ¿Puedes tocar danza? ¿Tenés un danza? ¿Tienes de bola? ¿Tienes un daño? ¿Deres de un magrito? ¿ische hubiese sal? ¡Con el calabaccio! ¡Vamos! 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 O doblado. Yo voy a invitar a mis compañeros a hacerles escuchar un bossa nova y voy a pedir por favor a Cristiano Yolivera y Andrés Correa, mis compañeros brasileños que tocan con María Creusa, por favor, para tocar un bossa nova. Gracias. 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 cosas pero lo que yo estoy hablando de Heidah es esto se ha de tocar o no o no o no vamos a mostrar un ejemplo de lo que en lo que se convirtió ese primario y lo vamos a tocar usando y lo vamos a tocar 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 ¿de dónde salen los patas de mi mano izquierda? los patas salen del tamburín los patas pueden salir del repinique y los cambios de bombos y los cambios de bomba y los cambios de bombos salen prácticamente de quebrar lo que hace un zurdo Pocho, por favor toca un ritmo del tamborino No, 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 no No, 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 no No, 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 no Voy a mostrar lo que es un ritmo muy común De tocar y más en la fusión de la música brasileña actual Que es el partido auto Partido auto Partido alto Esto es la imitación De todos los instrumentos De lo que hace la cuica Por favor Pocho No, 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 no Ok, esto que hizo Pocho Es esto No, 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 no No, 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 no Como este ritmo Como estos tipos de ritmo Inclusive están influenciados por la música funky Entonces podemos tocarlos No solo con los tones Imitando los sonidos agudos y graves De la cuica Sino que lo podemos hacer Entre manos en el tambor Manos en el hi-hat O manos en el hi-hat y plantillo Y bombo Lo voy a mostrar No, no, no ¡Gracias! Vamos a mostrar estos ejemplos tocando todo el grupo un partido auto ¡Gracias! 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 A partir de la música funky, los instrumentistas empiezan a agregar, en el caso del bajo, como ustedes lo vieron, popping, slapping, los guitarristas empiezan a tocar tapping y todas técnicas que tienen mucho que ver con la música actual. El piano eléctrico, el teclado y las dos manos en el high-hat, o el pattern de funky, pasa por esta música. Voy a mostrar otro ritmo, un ritmo de sambón, lo que nosotros llamamos sambón. Uno de los primeros músicos en hacer famoso este ritmo, el sambón es fundamentalmente el tocar la batería lo más pegado al bajista, como nos piden muchísimo en las grabaciones a los bateristas cuando tenemos que tocar. Este ritmo tiene que ver con el bajo haciendo el zurdo, como ustedes ya se empezaron a dar cuenta, que el bajo está tocando armónicamente, notas, melodicamente, pero está imitando un instrumento de percusión. Este ritmo, uno de los tipos que más lo llevó a la cúspide, fue un bajista brasileño que llamó, y que se llama, Luisão Maia. Por favor... Puedo tocar tipo un som... ¿Puedo tocar tipo un som? ¿Puedo tocar tipo un som? ¡Gracias! 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 Hubo una época también de la música brasilera que se llamó el Tropicalísimo. En este Tropicalísimo se incluyeron dentro de la música popular brasilera ritmos centroamericanos, afrocentroamericanos, afrocubanos, ritmos mexicanos, como el bolero, como algún tipo de rumba o como algún tipo de songo dentro de la música brasilera. Vamos a tratar de mostrar algo con los muchachos. Vamos a tocar el samba y después de tocar el samba. No sé, vamos a tocar el samba. Vamos a tocar el samba. Vamos a tocar ese rumba. ¿Entendió? Toca. Manda a vos. Manda a plaza. ¡Gracias! 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 Y otra forma de samba es el samba funky. Samba funky que... Como versión también tenemos el Disco Samba. O sea, toda la música americana llegaba a Brasil como forma de Disco Samba. El Disco Samba, en definitiva, el baterista prácticamente está tocando música Disco. El hecho que sea música brasilera son los instrumentos de percusión que tiene alrededor y de la forma en que toca el bajista. Un segundo. Disco Samba, no es... ¿Ves? ¿Ves? No, no es... ¿Verdad? Sí. Esto es... Este ritmo es archiconocido y creo que lo tocamos en todas las milongas de la ciudad de Buenos Aires. Esa es foda. Es foda, gracias. También tenemos lo que sería la balada del samba. Y es lo que se llama la samba canción. La samba canción. La samba canción, normalmente tenemos varias formas de interpretarla. La podemos tocar originalmente como era. La podemos tocar más pop, más pop. Inclusive la podemos hasta jazzificar un poquito. Vamos a mostrar las diferentes versiones de lo que podríamos interpretar como samba canción. Y le voy a pedir primero a Pocho que por favor toque con la escadralla un ritmo de samba canción. Y yo voy a imitarlo con la batería. Ok, pues lo. Ok. Esto sería... Vamos a tocar. todas las formas que podemos tocar esto un año bien y ok ok no 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 no, no, no no, no, no no, no en la canción la canción risqué risqué cariñoso 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 ¡Gracias! Música Si yo les digo que tengo que llegué a la mitad de la piel y que ustedes no me van a creer está la gente de Gonzalo Rubalcaba afuera esperando para hacer la conferencia de prensa les puedo decir en líneas generales para cortar la cosa de que tenemos samba también en en tiempos irregulares tenemos samba en cinco, samba en siete tenemos otros ritmos que por ahí acá no se conocen porque es mala palabra pero tenemos ritmos de solondo también en Salvador tenemos afollés, patuques, samba y rota en Salvador el cumbo se toca de otra forma el zurdo toca de otra forma que en río tenemos en el nordeste ritmos como el cártel de té como el pagueón tenemos ritmos como el maracatú que es un ritmo de procesión yachato siranda tenemos los ritmos rituales que tienen que ver con el 6x8 que tienen que ver con el pende el abacuá cubano yo les pido mil disculpas por ahí esto quedará para una segunda clínica lo único que voy a hacer es agradecer realmente y hacer un homenaje y pedir a todo el mundo que realmente creo que es lo que deben escuchar cuando intenten tocar música brasileña o sea yo veo que los músicos argentinos tratan de tocar música brasileña desde los norteamericanos y los norteamericanos tratan de tocar música brasileña y no les sale, les sale eso algunos bateristas realmente tocan muy bien creo que a mi gusto personal ahorita no quiero decir que sea así creo que esto lo hace muy bien lo hacía muy bien y lo hace muy bien el estilo de ese humillito creo que el estilo funky que hoy en día se toca en Brasil lo hace muy bien pero creo que creo que hay otros tipos que intentan tocar la música brasileña desde el paradidus o desde una suerte de digitaciones que no pasan por la música brasileña yo realmente brindo un homenaje y invito a escuchar a artistas como Iván Lins, Caetano Veloso, María Bretaña Dominio Erick Regina César Camargo Mariano Laura Costa Silberto Gio la música chevaiana representada por Danina Mercurio y hoy aquí Hermeto Pacoal Zibuca Enverto Gismonti Leni Dandrade El Isete Cardoso María Creusa Vinícius y Morales Toplín Dolival Caymmi Dolival Caymmi Dolica Tom Jubin El Tamba Trio Simbo Trio Peri Ribeiro El Samba Jack Quintet de Sergio Mendes Medusa El Sansa Trio El Sambosa Trio Scopa Cinco Asimut A Luizinho A Luizinho Maessa A Vítora Silvacil A Carlos Lira A Galva de Oliveira A Maísa Matarachua A Nanacaíme Nanacaíme Bete Carvalho Edu Lobo Nara Leão Emílio Santiago Arregladores como Luiz Abelard Limpo Oliveche Pianistas como Pedrinho Matar Guitarristas como Ricardo Silveira Víctor Villoni Pichinga El Bajo Elio Del Miro Pichinguinha Vila Lobos Maestro Cipó Arriba Goso Milton Nascimento Dijaván Miren si quieren, eh? Chico Huarque Juan Donato Sebastián Tapajós Mauricio Anjo Valle Artizo Tenorio Júnior Desaparecido na Argentina Paulino Daviola Wilson Simonat Miltinho Simone Martino Daviola Luiz Gonzaga Gonzaga Gonzagao E su hijo Luiz Gonzaga Júnior Gonzaga Alcione Oscar Iocas Quarteto de Si MPB4 Trio Iraquitã Agostino Santo João Gilberto Oscar Castro Neves Roberto Menescau Paulinho do Pinho Que lo tenemos aquí Paterista como Carlinho Guanair Que está aquí E que me enseñó mucho Miltinho Anunciação Picolé Carlinhos Bala Elcio Milito Dom Romão Maestro del Seu De São Paulo Nacho Mena Tireno Que toca no Brasil Que toca fenómeno Nené A novio da purificação De aquello vivo Tiempo Zé Eduardo Carlinhos Bala Teo Lima Robertinho Silva Fernando Pereira El Gran Wilson das Neves Paulinho Que tocava Conceito Márcio Bahia Quimo de Bahia Que es un argentino Guilherme Migo ya Jair De Bahia Él es un machado Rubinho de São Paulo Y Rubinho de Terrio Milton Banana Y otros bateristas Que se me escapan Nana Vasconcelos Pedro Sorongo Que acá se llamó Pedro Dos Santos Porque Sorongo Era más ambadabra Villama Cogeda Cusco Bandero De aquí A César Chirife Que los bateristas argentinos Tienen mucho que aprender De él De esta música A mi maestro Que fue El primero En escribirme las cosas Como eran las cosas Y me mostró Por lo menos Lo que tocaba él Lo iba a ella Y mis compañeros De trabajo A lo largo De toda mi carrera Pedro Da Silva Cantante Que un día Me planteó Si no me daba vergüenza Tocar la batería Y ser brasileño Y tocar esos ritmos Que hacía Alemán Stoker Wagner Gias Luisón Maya Joe Vasconcelos Ramírez Caranche Victoria Pérez Flamio Rodrigo Campello Cristiano Lulevella Andrés Cortea Andrés Cortea Ocher Porteño Que está tapado ahí Oscar Vega El cual también Tiene mucho que aprender La compañía de samba De Carlos Mallado Con el cual Tuve suerte de tocar El Sargentelli Que también Tuve suerte de tocar Entre muchos Que me olvido Y fundamentalmente A mi viejo Que del año 39 Hasta 1953 Hizo mucho Por la música brasileña En Brasil Siendo argentino Y luego Hasta su fallecimiento Aquí Él fue junto Con su barra De amigos Con todos los que nombré Que escuché Y curtí Personalmente Los tipos Que me enseñaron Me encendieron La llama De esto Que humildemente Traté de mostrarlo Mostrarles Y para diferenciarme Un poco De lo que Todo Constantemente Se está mostrando Aquí Les doy Las gracias Por haber venido Pido disculpas Si no volví La expectativa Que tenía Juro que tengo Material como para Hacer tres clínicas Más Espero que Bueno Que ustedes la provoquen Y muchísimas gracias Por todo Gracias Buenas noches Ustedes pensarán Que yo no tengo Absolutamente Nada que ver Con todo esto En realidad Acabo de ir a bañarme Y me he cambiado Subo A este escenario Con muchísimas cosas En la cabeza En consecuencia Y me olvide de todas Debo poner a pensar De nuevo Por cuando empezar Lo primero Que quiero decirles En el nombre Del subsuelo Es que les agradezco Muchísimo Que estén aquí Y que hagan Que este ciclo De clínicas De los jueves A las 20, 30 Sea un éxito Ustedes Mirando a los contados Lo pueden ver Y contarles Que esto es posible Gracias a músicos Como los que Acabamos de presenciar Como Junio Y como todo el resto De los músicos Que los acompañan hoy Para el que invito Otro cortísimo Gracias Y en realidad Que es otro Batero Y que también Y que también Tienen sus cosas Así como Pablo Sandro Que va a venir A dar su clínica Y muchísimos Otros músicos A los que se está convocando Para que Les transmitan En la medida En que puedan hacerlo Y como ellos Pueden hacerlo Y sepan hacerlo Sus experiencias Y bueno Y esperamos Contar con todos ustedes Nuevamente El jueves que viene Muchísimas gracias Ah Acá me están diciendo Otra cosa Por supuesto Me he olvidado Que ya hay certificados Firmados En la puerta Esperándolos Y otro tanto Los va a firmar Ahora Julio Ya los tiene firmados Y los va a entregar Muchísimas gracias Por haber venido Y hasta la próxima Y los va a entregar Y los que tengo Son los de Gabriel Ganzo Si está que se acerque Lucía Alvear Carolina Sosa Gastón Correa Diego Bordalejo Andrés Silvera Luis Silvera Silvina Y no entiendo Ciencivo Envi Falta envido No entiendo Gustavo Belenzuela Fernando Di Pascuali David Leonardo Contreras Son los que tengo aquí Si quieren pasar a buscarlo Pueden pasar a buscarlo Sin vergüenza Gracias señores Gracias señores